¡Qué buena música! Última semana del 2022 ¡Vicen! ¿Cómo están, chiquillas? Último lunes del año ¡Qué bien las veo! ¡Después de la Navidad! ¡Para mí, yo en el cole moro y el pan de pascua me tienen los carines! ¡No, que están lindas, patas! ¡Tienes los colores del arco iris! ¡No, no, no! ¡Tienes la bandera que hay! No, del arco iris no, no, los colores de los colores no ¡Gracias! O podríamos decir que está como estilo riguey Como medio Bob Marley Oye, y esto es de verdad No hable de cosas así en la televisión usted ¿Por qué no? No, mejor que no, déjelo ahí nomás Es de mentira Es de mentira, es una fantasía Es de mentira ¿Cómo lo pasaron para la Navidad, chiquilla? Oye, ¿me puedo sentar o no? No, todavía no Entonces digamos al tiro, partamos el programa al tiro Bueno, ya, aquí comienza Tal cual Es presentado por Te damos más Para que compartas más Dieplus Potente bloqueador de grasa Que ayuda a reducir peso Activa tu verano Con Turbús No me quiero sentar ¿Por qué? No me quiero sentar porque se me arrugan los pantalones Después tenemos que ir a denunciar Perdón, perdón Escúchame Voy hasta ahí a arrugar ¿Cuál es el problema? ¿Siento que no más? Ya Voy a ir a la inspección del trabajo Tú me estás haciendo bullying Desde que llegas Te van a denunciar Señor, no me quiero sentar porque se me arrugan los pantalones Pero mira, tenía arrugado aquí Tenía arrugado aquí Tenía arrugado aquí ¿Qué más? ¿Qué más? No me toqué, oye Pero si no te tocaste No me toqué Oye, te notó vida grande de aquí ¿Qué idea mía? No, pero si se... ¿Te arreglaste de nuevo? Ay, ya déjense de molestar No, no No la moleste Se arregló recién Se ve estupenda Me puse uno con puchame Ya, como el que no sabe Cómo lo pasaron Comieron, comiste ¿Te ha puesto que te comiste? Yo, para ser muy sincero Estoy hablando Arreglate la placa No, te acabas de poner un par de pasta ¿Tú sabes por qué? ¿Qué te pasó? ¿Ella sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué me pasó a mí? Ah, sí, estoy en una intervención Pero eso fue hace dos meses No, nueve puntos tengo todavía Me lo sacan pasado mañana Estás con un problema en una muela Claro, tengo como nueve o diez puntos Entonces tengo... Entonces estoy hablando un poquito así Nunca te había visto la boca Te voy a decir en serio De los años que trabajamos Se le achicó la boca con la nueve puntos Ay, no, perdón Cuidado Cuidado No la hagas reír No es que se le van a soltar los puntos Uy, se le achicó el labio de arriba con la nueve ¿Sabe lo que pasa, amiga? Se le va a soltar Ya, pero ya, si estoy en una broma ¿Por qué se pico? No, ya, ya, no ¿Por qué le dije? Se te ve el hoyo No, 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 no Déjame tranquila Tiene un tremendo hoyo No, mentira Porque dice que me echaron mucho ala Que tenía un hoyo Ahí tiene un hoyo Y después le dije ¿Se te olvidó ponerte el árbol de pasco en las orejas, güey? Le falta un único Le falta El árbol de pasco en las orejas, güey Una buca pila, una buca pila Por eso se pico Sí, tenés razón Eso, enfóqueme, señor No, no me enfoques Solo los aros Eso es porque tú me tienes envidia ¿Y tú me tienes envidia a mí? ¿Pero no pesan eso, güey? No ¿Y si pesan, cuál es tu problema? ¿Los lleváis tú? No, te estoy preguntando Oye, ¿por qué tú crees que las orejas le llegan aquí? ¿A quién tienes las orejas? Menos mal que estamos en Navidad Ya, de verdad Ahora sí, nos queremos todos Pero mira, nos queremos, nos amamos Navidad Navidad Blanca Navidad La boca, la mata No, Maldo, escúchame Lo que pasa es que el labio arriba se te ve más chiquitito ¿Por qué? Se va a enojar Ya, ya Oye Escúchame Ándate con cuidadito que te puedo Tienes una sola y vas a quedar llorando un año Ay, qué susto Mira la violencia Está muy bien allá Mira, mira, mira No, ¿sabéis lo que es? Que el de abajo lo tenéis más hinchado, yo creo Estoy hablando de este Estoy hablando de esto Perdón Pero si es con amor Perdón 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 A mí me parece que te fuiste al chancho ¡Vieja! Te fuiste al chancho Decir que el labio de abajo lo tengo más hinchado Te fuiste al chancho Oye, que es carbonera esta otra No, pero este es un murciélago Este es un murciélago No me colgaste Llego Yo lo pago aquí No, ya Ya Quiero saber cómo pasaron la navidad Yo lo tengo más delgado Pero a ella se le quedó Le quedó en B Mira, fíjate cómo tiene el labio de abajo Mira, el de arriba Mira, mira el labio Es B Es B Se le cayó Ok, toma Me encanta ¿Pero siempre tuviste el labio en B? No, con la B ¿Qué fue eso? Mi amor, nadie se ha quejado en mis labios Porque beso muy bien ¡Ay! ¡Ah! Ya, oye Podemos hablar de la navidad Quiero saber cómo estuvo Quiero que me enfoque Ya empezamos En el mismo De nuevo me estáis diciendo de nuevo A ver, ¿qué te pasa ahora? Este lado no me gusta ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿El lado izquierdo? Este de acá Vieja Ah, ese ¿Cuántos programas llevamos diciendo lo mismo? Porque encuentro que la toma Yo no me veo Yo no estoy tan gorda Mira, yo no tengo Las pechugas de estas ¿Por qué te tocas? ¿Por qué te tocas? ¿Por qué te tocas? Yo no ¿Por qué me toco? Porque son míos por un tiempo ¿Sabes qué? Mira, cámbiate de acento Yo me voy a contar ya ¿Por qué? ¿Por qué ese lado es mejor para mí? Y este es mi día, ¿sí o no? ¿Pero qué te encuentras así? Soy el animador del programa No, ¿a dónde la he visto? Ya, pónete equipo Pónete ahí ¿Pero por qué está cambiando los asientos? Pero no puedo creerlo Que me está cambiando Mira todos los coquines que tiene Mira, 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 cómo no se va a ver grande Dos coquines, tres coquines Y yo te pongo solo ¿Por qué me tengo que cambiar? Aquí sí, por acá ya Mira, hágame una toma Cambia la cosa Hágame una toma No, me veo Yo te veo igual No, espérate, espérate Háganle la toma al lado A ver, quiero cacharse No, esa, no Te veis flaca Pero te dije que no va a... No, mira, yo creo que este no es mi lado Párate tú No, pues por acá Este es mi asiento ¿Por qué te veis del gas y te veis flaca? Porque usas así unos tacos Y te ponen ahí Mejor toma Este es mi asiento ¿Por qué me tengo que cambiar? ¿Por qué me tengo que cambiar? Pónete, ¿qué voy a poner acá? No entiendo nada Come menos, como dice el amo loco Come menos, como dice el amo loco Ahora sí, con razón se ve También, tiene 20 coquines ahí Listo Ahora hacemos Cambia la cosa Yo te veo igual A ver, muéchenla de nuevo Ahí está Ah, no, pues pira, pira No, ¿sabes qué me gusta más? Se sienta ¿Pero por qué? No, el mío me gusta más Pero si yo me veo bien ahora No, no, me gusta mejor el mío Pero si el problema no es la silla Eres tú Cállate la boca, vos Quédate callado Pero ¿sabes qué? Es increíble No hace la sillita musical esta hoja Ya, aquí, eso me gusta Ahí está, ya Ya, pero Es lo que hay ¿Pero qué es lo que te molestaba? La papada ¿Te digo algo? A la papada No, pero ahí te ves bien Mira, cállate de todas las posiciones En todas Te hacían el plano general Y acá te cortan ahí en la mitad Y te ves muy bien A mí me falta otro cojín Yo te paso No, no, no El mío no Ah, no, aquí lo tengo Ya Ya Ya, ahora acertéanos tranquilos Hay un video en Instagram Ya Antes de Navidad De Patricia Paldonado Que es muy lindo Por favor, señor director A ver Hola, amigas y amigos De Instagram Y del canal de La Maldito Llegaron ustedes muy buenas noches La verdad que tengo sentimientos encontrados Por desearles una bonita Navidad Esa es siempre la intención de uno Decir ¡Feliz Navidad! Que lo pasemos todos bien Pero después de ver La tremenda tragedia que ha ocurrido en Viña 500 familias 500 casas se quemaron 500 familias que lo perdieron todo Quedaron en la calle De la noche a la mañana No alcanzaron a respirar Y ya no había nada Todos sus esfuerzos quedaron en la nada Todos sus esfuerzos No salvaron nada ¿Cómo digo Feliz Navidad? ¿Cómo puedo decir una cosa así? Yo voy a ocupar una frase Cliché Que dice que Todo lo material Se puede recuperar Todo Y es verdad Todo lo material Es probable que usted diga Claro Porque usted está en el otro lado de la vereda Usted lo está viviendo Lo que está viviendo esa gente ¿Sabe amiga y amigo? Yo prefiero quedar en la calle Capaz de apelar A sí mismo De no perder un ser querido Eso es lo único que me queda decir Es solidarizar Con nuestros hermanos chilenos Que están en este instante Sufriendo tanto, tanto Mandar Más sentidas condolencias A esas familias que perdieron un ser querido Tienen que esperarse Tienen fe Es lo único que les puedo decir Abrazarse Yo creo que El perderlo todo es tremendo Pero cuando usted mira alrededor Y están sus hijos Están sus padres Están sus hermanos Están Es preferible eso Perderlo todo Y no perder un ser querido Muy buenas noches Pero bonito lo que dijiste Sí, muy emotivo Emotivo ¿Sabes qué, Raka? No solamente tú pierdes En un incendio Tú pierdes tu cocina Tu refrigerador Tus camas Tus colchones Pierdes tus recuerdos Absolutamente Yo ayer conversaba con mi gente Antes de haber conversado con mi gente Yo tengo maletas de fotos Cajas de fotos Porque yo prefiero Ver las fotografías Y no verlas en el celular Me trastorna Yo de repente me pongo a ordenar Empiezo a guardarlas por bloque Por familia Y eso te vuelve al pasado Vuelves para atrás Vuelves a vivir tu infancia Tu adolescencia Son tus recuerdos Ver a mis padres jóvenes Cuando se casaron Es tu vida Que se te va Y no la vas a recuperar Lo material La cocina la vas a recuperar El refrigerador Lo vas a recuperar Con esfuerzo Pero tus recuerdos No Entonces Cuando tú ves Que hay 500 familias En la calle Tienes sentimiento encontrado Como dices tú Feliz Navidad Si esa gente No lo está pasando bien No solamente ella En otras partes También hubo incendio Y esto es muy personal Lo que voy a decir Yo creo que los incendios Se pueden prevenir Se pueden prevenir En la manera en que Estamos más responsables En el sentido En que En que Donde se construye Cómo tienes La clavalería No prender fuego No prender Quemar Las quemas Están prohibidas Hoy día Para que no ocurra Lo que ocurrió En Viña Es terrible Esas personas Que me dieron un ser querido Debe ser muy tremendo Yo creo que además Fue una navidad Muy distinta Total Porque si bien Valparaíso Es curioso Pero Valparaíso Hace más de No sé Que yo tengo recuerdo De que era chico Todos los años Se quema Algún sector Pero este ha sido El incendio más grande Más grande Y en particular A dos días de la navidad Eso lo encontré terrible Es terrible Claro porque Es una fecha sensible Es una fecha sensible Pero yo voy a decir algo Vuelvo a insistir Personal Si sabemos que todos los años Hay incendios en esa zona La gente tira basura A las quebradas Hay muebles Hay colchones Hay de todo Bueno Es que hay un sistema Como para que Se esté limpiando Constantemente Y hay de nuevo basura Bueno Hay que sacarla O sea No digo que no va a haber incendio Pero a lo mejor Va a ser menor ¿Estás? Pero Solidarizar con esa gente De verdad que no debe ser bueno Yo sé que se le está ayudando Pero Yo veía una fotografía O veía la televisión A dos señores De edad Parados frente A lo que quedó De una casa Que Una casa con estructura Bastante sólida Sí Parados Y los dos Abrazados ¿Qué están pensando? ¿Qué están diciendo? Yo pensaba Yo pensé Lo que más me golpeó Fueron los niños Porque los niños Finalmente ¿A dónde los llegan? ¿Cómo van a pasar la Navidad? Entonces Ahí surge también La solidaridad del chileno Que me gustó mucho Bueno Primero Me llamó la atención La cobertura De todos los canales Tiene que ser pues Tiene que ser así Pero por otro lado Que fue una buena utilidad De la televisión Digamos Siempre Uno de repente Critica la tele Por A, B o C Yo creo que la televisión Estuvo a la altura Sin embargo Los niños Habían campañas Para juntar juguetes Decirle a la gente Que de una vez por todas Donemos cosas Que estén buenas No donar lo que nos sobra Que es un clásico Es una burla Es una burla eso Exactamente Mandar cosas que no sirven O cosas rotas Es una burla No me cabe a mí en la cabeza Que un ser humano normal Bien parido Pueda mandar zapatos rotos Cosas que no sirven Eso es reírse Me estoy riendo de ustedes Lo que les pasó Eso es realmente enferma Todas las cosas Que se tienen que juntar Pero mira Tú dices los niños Fíjate que los niños A mí no es que no me preocupen Quiero que quede claro Por favor Sí Pero a un niño Tú lo conversas con un juguete Tú le pasas un camioncito Una cosa ¿Qué pasa con un hombre mayor? Con una mujer mayor 80 Como esos señores Que estaban juntos Claro Viendo lo que había que ver en su casa ¿Qué le dices tú A una mujer que ha vivido 65 años en su casa? Y que hoy día No la tiene Batito lindo Hermoso Dime ¿Qué le dices? ¿Cómo la haces volver a la realidad? Eso para mí Es más terrible De verdad Muy duro Muy duro Es algo que Fue una navidad Para nosotros Fíjate que la conversamos Como familia Nosotros decíamos ¿Qué pasaría? Se nos pasa Ya me pasó un año Que tuvimos un incendio Que duró cuatro días En Curacabí Yo mandé a mis hijos Claro Yo saqué a mis hijos De urgencia En el auto Con todo lo que pillé Y los fui a dejar a un restaurante Onde una amiga mía Ahí estuvieron cuatro días Cuatro días duró el incendio ¿Por qué? Porque una señora En Casa Blanca Se puso a lavar Puso a hervir la ropa En la tierra Digamos En pano Fuego Y el fuego se le fue Y empezó en Casa Blanca Y terminó en Curacabí Fueron kilómetros Cuatro días Con la CONAF Con los bomberos Con todo Yo sé lo que es eso ¿A cuánto estuvo tu casa eso? Estuvo ahí Al lado Se quemó todo el frente de mi casa Todas las varas Todo eso se quemó Y todas las varas de los vecinos Y los bomberos lo que hacen Es cuidar tu casa Es mojar tu casa Para que no se queme Todo lo que está rogando De rodillas Que no se te queme Sacaban agua de tu piscina Claro Ah sacaban agua Claro Los bomberos sacaban agua Pero los helicópteros No pudieron Porque había palmeras Y no se puede Entonces el año Hace cuatro años atrás Cinco años atrás También uno Se sentó muy cerca de nosotros Y también trataron De pedirme agua Para la piscina Y tampoco pude Porque sáquela Tengo 120 mil litros Sáquen los 120 mil litros Pero el helicóptero No se atrevió a hacerlo Nosotros vivimos Ese drama Todos los santos Años chiquillos Pero en el sector mío No se preocupan Y lo digo así de frente No hay preocupación La gente compra Parcería Las abandona Botan basura Les da lo mismo No, no, no Yo no boto árboles No, yo no voy a bodar Porque es naturaleza Tienes que bodar Tienes que raspar tu sitio Para que no se junte La maleza Porque la maleza Es lo primero No plantes pinos Como cierre No los plantes Yo los boté todos Los liquidé todos Porque el pino Es aceite Se prende Con una rapidez espantosa No plantes Eucaliptos Cerca de tu casa Plantalos lejos El eucalipto Es puro aceite Se quema en un segundo Y se prende Y explota Para todas partes Es muy raro Entonces La gente que tiene pinos Elimine los pinos Tengo vecinos que tienen Lleno de pinos Entonces hay responsabilidad También Todo ese sector de Peñuela Por ejemplo Me acuerdo Ha venido por el colegio Como a trabajos de invierno Y lo que nos hacían Era cortar las ramas De los pinos de abajo Y dejarla a una altura Más de 3 metros Cosa que si se prende abajo No se prendieran las ramas Hacia arriba El pino no es bueno a cierre Yo lo aprendí No es bueno para cierre Eliminaste todo Yo le puse Otros arbustos Arbustos Que se van Pero Te digo Te vuelvo a repetir Se pueden evitar Se pueden evitar Hay que limpiar Hay que raspar Hay que no botar basura Ahí tengo un vecino Caremalo Limpió adentro un poco Porque hay gente Que le gusta la limpieza Y hay otra gente Que es cochina Agarró todo Lo que encontró De seco Y lo tiró En su propia parcela En un costado Está lleno de maleza Lleno Entonces tú haces así Y se prende Todo se prende Se quema Y tú no has ido Con ese carácter Súper bueno que tienes Muy buena vecina A decirle señor Tiene que recoger eso ¿Sabes lo que pasa? Amablemente obviamente Es que amablemente Ya no podría Ya hemos dicho Todo lo posible Todo lo posible Para que la gente Pueda entender Los árboles se cruzan Los árboles se cruzan con los cables Un corte de circuito También provoca incendio No 100% Viejo Corta tus árboles Y por qué con parcela Si no tienes la capacidad De limpiar No es que yo no voy a cortar árboles Porque los árboles Son naturales A viva Es un crimen Es un crimen Dejarlos crecer Cuando se cruzan Con los cables Evitemos Estas desgracias Se pueden evitar Pero cuando te encuentras Con cabeza y músculo Que te dicen Que no limpian Porque es la naturaleza Bueno, lo que decías tú Imagínate que hace 40 años Los mismos incendios Bueno, desde la historia Valparaíso Valparaíso se comó casi completo Pero más allá de eso Estaba leyendo también Que están en duda Los fuegos artificiales Me parece Porque la alcalde El alcalde Y la alcaldesa de Viña Dijeron Oye, a ver, para En este minuto Lo único que estamos pensando Es cómo reconstruir Las casas de las personas Que las perdieron Y no estamos pensando En los fuegos artificiales Y además hay otro tema Como no se ocuparon Los fuegos artificiales Están vencidos Están vencidos Entonces no se sabe Hasta el día de hoy Imagínate ¿A cuántos días estamos El año nuevo? Mira Si van a ver Fuegos artificiales Yo sé que el turismo Me va a odiar Pero con todo el respeto Y el cariño Que se merece el turismo Yo entiendo Que la gente va a ver Los fuegos artificiales Los fuegos artificiales ¿Ok? Yo lo entiendo Está bien Pero esta no es una ocasión Para ver los fuegos artificiales Esa misma plata Que deben ser Muchos millones Pero muchos millones Deben ser para comprar Medias aguas O casas para fabricar A chicas Eso es lo que se decía Se van a gastar ¿Cuánto? 300 millones 400 millones No sé No tengo ni idea Cuánto significa Prender todo eso Uno de 500 millones Por decir ¿Sabes cuántas casas Prefabricadas puedes comprar? O medias aguas Puedes comprar Bueno Estaban diciendo eso Pero hay una cosa Los fuegos artificiales Ya están comprados Y eso están vencidos Estaba también en la duda Si iba a haber Festival de la canción En Viña del Mar O si esa plata Destinada A este certamen La ocupaban En comprar Medias aguas Para la gente Que había Sufrido La pérdida De su casa Y lo que decís tú Tiene mucho sentido Pero también La siguiente decía Oye ¿Cómo vamos a celebrar Con fuegos artificiales? Cuando los mismos Fuegos Entre comillas Fuegos que quemaban La gran mayoría De las casas Entonces Ahí está el tema Y lo otro Que a mí me llamaba La atención Era un poquitito Que hablaba De repente No sé La presidenta De la cámara No sé qué cosa De turismo Y decía Pero oye Pero la cantidad de gente Que va a venir Que el turismo Que esto Bueno Hay prioridades Estamos hablando Hay prioridades ¿Cachai? Pero también le decían Perdón pata Decían hoy día En la mañana Creo o anoche En las noticias Porque no vi el noticiario De ahora De las 9 de la noche Decía que Por favor Los alcaldes dijeran Si iban a ver O no fuegos artificiales Porque mucha gente Ya había hecho Sus reservas Para ver Los fuegos artificiales Y si no Para que le devolvieran La plata Y si no Hacer otro Otro panorama Quedarse en Santiago Es lo que estamos hablando Es lo que estamos diciendo Yo creo que Los dos lados son complicados Primero porque El turismo pierde mucho Y la gente vive De los hoteles Los restaurantes Yo entiendo Los garzones Tienen familia Por favor Yo lo entiendo Porque también he tenido negocio Y sé lo que significa Es un trabajo Muy sacrificado Pero esa gente Es prioridad Mi juicio Sí, claro Oye, pero ya Vamos al tema Porque entiendo Dejando el tema De los incendios Obviamente solidarizando Con toda esa gente Que lo está pasando pésimo Nuestra misión Nuestra misión también hoy día Además de estar consciente Es dibujarle sonrisas A esa gente Alegrar Llevarle alegría A través de la pantalla Yo, Pati Entiendo que tú Cocinaste Este fin de semana Total Y no solo cocinaste Roncaste también Dime la verdad ¿Por qué? Porque supe todo Se quedó dormida Cocinó Se quedó dormida Y roncó Entonces ahí lo que Esta señora roncó Sí, ha dormido en mi casa No, no Es que mira Es que mira No trajiste ni colemon O nada para tomar algo ¿Y por qué te voy a traer colemon Para el equipo? Perdón ¿Y tú no trajiste champán Para el equipo? No Pero lo iba a hacer Traigo He traído Pasteles al desayuno Este no ha traído Ni galleta de agua Y tú tampoco No Ustedes son los animadores Yo soy simple manelista No, perdóname No tengo por qué cuadrarme Pero ganas igual que nosotros No, y más Y más En proporción más Sí, entonces Yo he traído pasteles Cujen Dulces chilenos Todo Dulce Oye Coyac ¿Qué es eso? Coyac Tranquilo, Coyac Es que le encanta chupar a ella ¿En serio? ¿Te gusta chupar Coyac? No, pero de verdad Ya ¿Cómo cocinaste? Siempre he tenido el Coyac en la boca Sí ¿Qué cocinaste? Mira Para que no se le vaya la onda No Ya Se olvidó No No te pienso ayudar No te pienso ayudar No se te van a caer en los aros No se te van a caer en los aros Escúchame Cocinaste Escúchame Pero es que no me interrumpan Por favor Pero apúrate No tenemos mejora Necesitamos ritmo No me des el pie No soy imbécil Lo que pasa es que yo no iba a cocinar Nosotros nos pusimos de acuerdo con Nicolai Con la Yanet ¿Quién es Nicolai? ¿Quién es la Yanet? La señora no tiene idea de quiénes son nuestras dos personas ¿Y tú me puedes preguntar en otro tono que sea tan violento? ¿Quiénes son esas personas que fueron a tocar? Es que me diría enferma Puedes contarle Llevamos 15 minutos tratando de contar la historia Entonces La Yanet Y Nicolai son mis consuegros Son los suegros de mí Olvídate Son la raja El me dice ¿Sabes quién es vieja? No cocina Tenéis razón No voy a cocinar Vamos a comprar pechugas de pollo Vamos a hacer con pimentón Con palta Con cositas Vamos a hacer cositas con salame Para el que no le guste el pollo El vamos a hacer Se refería a que ellos se iban a preparar Nosotros Ellos cocineran muy bien Él Cocina muy bien Resultado Listo Y Jorge ¿Dónde estaba esto? Jorge estaba Estaba abajo Se estaba tomando un whisky Se estaba tomando un whisky Estaba preguntando ¿Qué van a hacer de cena? Eso pregunta Me gusta Me gusta Entonces Resultado Que me llama mi hijo Javier Andrés Me dice Mamita ¿Vas a cocinar? No pues hijo Que nos pusimos de acuerdo con Nicolai Con la Yanet Para hacer Una especie como de Coctelito Porque después en las noches Es difícil que se Que coman los niños La pestaña postrisa No tengo pestaña postrisa No tengo pestaña postrisa como vos hueona Ya La voy a Chaparra a la bato Ligerita Ya Aguántate Se nos va a parar y se nos va a ir Pero si se le cae la pestaña postrisa Pero es que le hay huevo Que se le cae el cachete Que en la boca Que en el labio Te voy a empezar a dar Te voy a empezar a dar Quédate callar Más te vale Ya dale Y después Quiere que no se me vaya a la boca No Estás cocinando No le ayudes No le ayudes Por favor Que necesito tu ayuda yo Ya dale ¿Qué estás hablando? Con la Yanet Con el Que Javier te preguntó Si vas a cocinar Resultado Perdón el señor Mamita Hay que ayudarla Eh Sale Que nos pusimos de acuerdo Ah Pero que pasa hijo Es que Ya sacan de cita Que tú hacías al horno Ya No hay nada más que hablar Voy a hacer cena Yanet Nicolás Voy a hacer cena Pero como vieja Yo ya había comprado las pechugas Tengo un lomo ancho al horno Ancho al refrigerador Este o no Qué rico Hice un lomo Que lo dejé preparando El día anterior En la mañana Se le pone mucha sal Sal gruesa de cocina Se adoba con sal de cocina Pimienta con vino Orégano Y con mucho ajo Se deja Y con vinagre Rojo Vinagre de vino No el vinagre de manzana Y lo dejas Toda la mañana Y todo el día Hasta el día siguiente Que lo vas a poner en el horno Porque después la carne Tú la cortas con cucharas ¿El vinagre El que hace el efecto De ablandarlo? Ablandar Y permite que además La carne tome el sabor ¿Cechai? Ya Y el pollito También lo dejé Y el cebollito Tutos Tutos Cortos y largos ¿Qué hice? Lo adobé con un adobo Que traigo de Estados Unidos Que se llama Lemon pepper Lemon pepper Perfecto O sea ¿Para que quiera Si hay que ir a Estados Unidos Traerse ese condimento? No, lo estás vendiendo en Chile Y lo puedes hacer tú aquí ¿Sí? Limón con pimienta Limón con pimienta Lemon pepper Lemon pepper ¿Para que los traes de Estados Unidos Compralo acá? La verdad Es que antes no venía ¿Listo? Pollo Para que entendáis Para que entendáis Yo no entendí Acomódate el coágulo ¿Y qué te produce? No, si no me da risa lo que hice Me da risa la situación De verdad Entonces Ve como me interrumpen Ve como me interrumpen Es mi día Ve como me interrumpen Lo que pasa es que me empiezas a echar la fe Ya, ya Pero es que no A nadie le interesa A mucha gente le interesa Y en mi día yo hablo lo que quiero La señora en su casa sabe cocinar Y si quiero hablo Y si quiero no hablo también Me equivoco ya Ya está No, pues la señora está anotando la receta Lemon pepper Lemon pepper Señora Olvídese Limón y pimienta Así de simple Lo adoba Y le ponemos taza Ah, perfecto Y póngale una puntita Pero la puntita de la cuchilla Ya De clavo de olor De clavo de olor Nada más La olilla con toda la cuestión Y lo deja ahí en el horno Un diante Un diante Le prendí el fueguito Y tú lo vas rellenando Con vinito blanco el pollo Y con vinito tinto la carne Ah, qué bonito Para que cuando se va a empezar a secar Y eso empieza a dar jugo Perfecto Preparé Una ensalada de papa Zanahoria Apio Papa Papa Nueces Almendras Maní Perfecto Y todo eso se revuelca con mayonesa y un poquito de limón Ay, qué rico Ok La lechuga Ya Lechuga Mango Manzana Y ciruela Mango le metiste Ah, muy bien Mango, manzana y ciruela Limón Aceite Pimienta Aceite no cocina A esta se le quema la lechuga Se le quema la lechuga ¿Por qué miras para al lado si estás contando el tema? No te desconcentres Estoy calladita Te concentras Aburrida pero calladita Porque a mí no me interesa cocinar Pero te escucho Imagínate que no sabes hacer una tostada No sabes hacer una tostada ¿Cuánta gente fue a tu casa? Mis hijos Ya Mi hijo con mi nuera Con tu nuera Mis dos nietos Mis dos nietos La matriz Andrea La matriz Andrea La llana y Nicolás Y nosotros Ah, pero eran Nueve ¿Quién es la llana? La llana La suegra La consuegra Es que tu bro pronuncia bien por los nueve puntos No, la llana, le dicen llana, ¿no? Llana Llana, ya O sea, en resumen La única que trabajó Fuiste tú No, porque ellos me ayudaron Mucho Ya Es que yo dije el día anterior Y por que les digo algo A mí me gusta hacer eso A ti te encanta cocinar Sí, le gusta la comida A mí me encanta hacer eso Hace muchos años Desde que estaba el papá vivo Sí, me gusta Me gusta Me gusta cocinar para harta gente Y ¿sabes lo que me gusta? Que no quede nada Eso Ya, ¿y postre? El postre lo puso mi consuegro Compró una Una especie como de queque Ya Abajo Y encima venía como una capa Como de crema de vainilla Ya Con esto con arándano Ya Eso es todo lo que pusieron No, es que el postre lo le pegamos Nosotros no somos muy de muy de No, pero eso es todo lo que pusieron En el postre nomás Y tú pusiste el lomo La ensalada Una crema Uy, yo comía No seas sucicona No, pero No seas venenosa Pero tú Tengo la suerte de contar Con un par de consuegros La raja Excelente Tanto vamos a poner Que vamos a cocinar Listo Ahora nos vamos a pasar El año nuevo Porque mi hijo nos invitó ¿A dónde? A su casa en Curacabía Otro campo que tiene Oye, ahí invertido bien Ahí todo en Curacabía Sí, muy bien Dime una cosa Era como un tiramisú lo que comiste de postre Parecido, ¿no? Parecido Parecido Hijo ¿Qué va a hacer? No se preocupe mamá Porque Pero, a ver Nicolás ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Nos vamos a llenar El vino Entonces queremos ver ¿Qué vamos a llevar nosotros? El copete Él quiere agasajarnos ¿Y hasta qué hora duráis para el año nuevo? ¿Pasáis del año? Espérate niño Vino, no Mi nieta estaba Mi nieta estaba pintada Igual a ti Se pintó los ojos Se pintó los ojos Se pintó Peca porque está de moda Ahora no me pregunté ¿Por qué pecas? Peca Entonces ¿A qué hora vamos a entregar? Aquí estábamos comiendo ¿A qué hora va a venir? El viejo doctor Dije, listo Pasado ¿A qué hora ha terminado? Me gusta dejar todo lavado Losa, todo limpio ¿A qué hora van a terminar De lavar la losa? Ah, quería su regalo Listo Ahora viene la entrega Esto se ve como las 11 y 4 11 de la noche Como temprano Me senté en el sillón Viene el primer regalo Y llevo el día conocimiento No No ¿Qué? ¿Tú perdiste el conocimiento? ¿Te dormiste? Pata, me estás gromeando No te estoy huevando ¿Pero qué hora era eso ya? ¿Como a las 12? No, como a las 12 y 4 Ah, te fuiste negro Perdí el conocimiento ¿Pero fuiste a tu dormitorio? No, me quedo en el sillón así 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 Roncando Y mi nieta decía Sáquenle fotos Sáquenle fotos Grábenla ¿Y te grabaron? Suben eso a las redes sociales ¿Y te grabaron? Yo los mato ¿Te grabaron? Grabaron Los mato No entran vas a la casa Si ustedes suben esto a las redes sociales Creo que yo roncaba Hasta por el dedo chico Niño Hasta con este En el matinal hay una imagen tuya Que es dantesca ¿Te acuerdas cuando te grabaron Roncando en el matinal? Sí, pero a lo mejor no me lo era espantoso No dormía No dormía Oye, pero lo pasaste bien Lo pasé regio Los cabros estaban contentos En familia Que sabes que a mi juicio No hay nada mejor en la vida Que en lo que se llama familia Yo siempre celebré las navidades En la casa de mis padres Cuando estaban mis padres Y yo siempre en mi familia Que estaban mis abuelos Mis tíos Mis primos Mis padres Mis hermanos Estoy acostumbrada a eso Yo pasé navidad Tú eres aclanada Yo soy aclanada Yo soy como una gallina ¿Pasaste navidad afuera? Ah, está horrible ¿Sola? Con mi hermano Ah, ya Pero no es lo mismo Que pasarlo con todos ¿A qué hora pasó el viejito? Es que al final las navidades Son para los niños No sé a qué hora pasó Porque yo estaba durmiendo Ah, estaba durmiendo Yo estaba durmiendo No sé qué hora pasó No sé cuando me desperté Que mi hija me dijo Mamita, mamita, mamita Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Qué hora es? Mamita, son las dos y media Lo han cortado para una Voy a acostarse Y yo tenía algunos regalitos Esto suyo Ay, qué lindo ¿Y se habían ido los sueros? No, estaban ahí Todavía estaba raja Estaban raja Estaban cansados Y yo se quedan ahí Me fui a acostar Con decirte que yo tengo La costumbre De tomar los celulares Dejo a uno enchufado Cargar Cargarlo Y el otro lo dejó El sema se acostó alrededor Y se quedaron ahí En la mañana desperté Dije que no tengo los celulares Ni siquiera de eso lo acuerdo Ah, ya o sea Perdió el corazón Y tomaste mucho cola de mono ¿Por qué? ¿Por qué? Por el cola de mono No Porque me dediqué a hacer aseo Con mi consuegra Mayari Hicimos un aseo completo A la casa El mismo día Tu vida preciosa Ah, tú estás ahí agotado No estás ahí en edad Ya para hacer eso No ¿Cuánto cola de mono Te mandaste la firma? El último cola de mono Esta pagotile Yo creo que esta tomó Yo creo que la pagotile Yo creo que chupaste O mezclaste O mezclaste Esto me vino Ah, lo que no Blanco o tinto Tomé con el mono A la hora de almuerzo Me tomé dos vasos con el mono Y no quise más Ah, yo me quise que dos litros Dos vasos, ¿ya? Nada más No Que fue el último Que quedaba en la botella Y dije Y no voy a hacer Ya Hasta aquí llegó el con el mono O sea, sus dos mamáeras Listo Y en la noche me tomé Dos o Dos, sí Dos vasos de vino tinto Ah, ahí está Ah, pero con dos vasos El vino tinto da sueño Puta, me da un sueño El vino tinto Pero no dormiste siesta No Eso, eso Si hubieras dormido Veinte minutos Veinticinco minutos ¿Y tú cómo pasaste tu Navidad? No, no, no Ahora te toca a ti No, a ti pues Yo muy tranquilo En la casa de mi suegro Ah, fuiste a pegarle la pera a tu suegro A suegro ¿Qué llevaste? Pregúntale ¿Qué llevaste? La presencia El trago lo pusimos nosotros ¿Qué trago llegaste? ¿Cuántas botellas? Dos bebidas Dos bebidas con calcón y una mineral No, vaya ¿Te interrumpí tu relato? Ah, no ¿Te lo portillé? Ya, pero ¿qué llevaste? Llevé vino, pisco sour Hecho por mi señora Ah, bien, perfecto No, sí, he cambiado Ya Bueno Y los regalos todos Sí Y toda la compañía de mis niños Que en esta oportunidad ¿La mermé fue? Si es que a la nene le gusta quedarse sola ¿En la casa? En la casa Rico Pero no hay caso La llevamos un año Después No, no quiero, no quiero, no quiero Le gusta pasar la Navidad sola No le gusta la Navidad Ya, perfecto Es como el Grinch Pero bueno Fuimos todos Incluida mi mamá Y mi hermano grande Y llegamos para allá Entonces estábamos Mucha gente Porque mis suegros son de que Oye, tu hermano va a pasar la Navidad solo Sí, porque los niños están con la mamá Que venga para acá Ay, qué rico A mí eso me gusta mucho Bueno Estábamos ahí Y todos los años se hace una representación De la Virgen María José Y todo eso ¿Quién hace de José? No me decís que voy a decir Diego No, Diego hizo José Es mío Más grande Y ahora le tocó a la Clara Hacer de Virgen María Si lo más divertido Es que nos prestaron una máscara Entonces había uno de los De los primos Que se puso la máscara Y hacía de burro Entonces la Clara Ahí abaría al burro Y toda la historia Ah, ustedes hacen eso Sí Qué bonito Qué chiquitadío Y canta No, chiquitadío Bueno, pero es que hay niños No te empieces a burlar Es por los niños Gurlesca Gurlesca Yo pensé que el burro Lo ibas a hacer tú Fíjate Yo lo quise hacer Lo quise hacer Pero yo dije Yo lo hago sin máscara Porque yo no voy a necesitar la máscara Ah, ya ¿Dónde llega? No quiere hablar ¿Qué veo con chiquitadío? No chute con mami Mami conoce La mami conoce todo tuyo Todo tuyo Venga, venga Venga, venga Así decía No chute con mami Venga, venga No chute con mami No chute con mami No chute con mami Venga No se corta No se corta Ya, ya, ya Agarran pa' la doa Ahora agarran pa' Bueno Esa fue mi navidad Supiera la gente De que te referimos Se poniría Si usted supiera Pero me llegó un mensaje De la Te llegó un mensaje De ella Ya, 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 ya Dejémoslo ahí Viste que se corre la buca Oye, no Pero él dijo Le llegó un mensaje No, si no voy a decir el nombre Me encantaría Pero no Me llegó un mensaje O sea, te dijo ¿Y cómo? ¿Cómo? Mi niño No, mira Mira Venga Venga de mami No No pede No pede contestada Si pede Pero venga Un bichito ¿Cómo te concentraba ahí? Pero sería terrible Y yo de repente decía Ey, yo estoy aquí Ah, claro Deja de hablar Hasta ahí no más dejemos Ya, sigamos Bueno La cosa es que al final Los regalos no se abren ahí O sea, se abren los regalos De los abuelos De los abuelos De los viejitos De los abuelos Pero el otro día El de nosotros Ah, ya Así que estoy muy feliz Porque el viejito Mascuero ¿Sabe lo que le regaló? Un taca-taca profesional Ah Entonces los niños jugaron Taca-taca toda la tarde Que les encanta Entre otras cosas Así que estaban felices Qué bueno que les sea Un regalo más A ver Más No tan cibernético A mi juicio Exacto Qué bueno que un regalo No tan tecnológico Tecnológico Qué buena palabra Estás aprendiendo últimamente Absolutamente Es que me estoy juntando Mucho con la doctora No pasaste por el colegio Corriendo Nomás por lo que veo Pero malo Yo soy muy así De que no caigan en la cosa Digital Todo el día Que ya quieren la Xbox No sé cuál Porque son muy chicos Todavía Entonces voy aguantándolos De a poco Los que más puedas Y aguantan Tu hijo aguantan Toda la noche Sí, sí Aguantan Después se ponen a llorar La clásica Que porque él recibió Tres regales Y yo recibí dos La tibia son niños Bueno y eso fue mi día Cuatro tuyo ¿no? Cuatro ¿Con la misma? Con la misma Con la misma Con la misma Sí Con mi señora Con mi señora Ya pero paraste La fábrica Paraste en la fábrica Sí ¿Te operaste? Me operé hace tiempo Así que ahora No pe No pe No pe No pe No mami Venga A ver que a ustedes les gusta Cháguenla a la conversación Ahora nos toca a nosotros Y ella nos ve Ella nos ve De estar asustada Ya tranquilo No pero hijo Feliz Navidad Tranquilo Sí, sí No hablen más Pero no te vas No tienes que estar Pero no puedo creer Escúchame Espérate No puedo creer Mira yo te prometo Que hoy No voy a decir el nombre Hoy Algún día lo diré No No lo vas a decir nunca ¿Por qué no? Porque no tienes derecho No Depende lo que ella diga Depende lo que ella diga No 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 Eso es de él Sí Gracias ¿Y cómo yo lo supe? Por mí Ah ¿Vos le contaste? Que eres Ah Entonces yo te voy a contar Un par de cosas Que también le decía Esta otra La sabe todo No Lo de la montaña Lo sabe o no? Oh ¿Cómo? Lo de la montaña Pasa no me da No No Se empiezan a tirar agua Oye escúchame ¿Cómo lo pasaste tú? Ahora nos toca a nosotros Yo lo pasé muy tranquila ¿Ya? Lo pasó mi hijo conmigo Félix Te vi Te vi Yo Sí Te lo pasamos muy tranquilo Oye Vi el Instagram tuyo En la tarde No sé si lo tenemos ¿Cómo pusiste la mesa? Qué bonito Qué linda Te puse la mesa muy bonita Te puse ahí los corazones Ah sí Sí Pues puse la Me encanta a mí decorar la mesa Me ayudó mi amiga Evelyn ¿Puse usted un palcito de molde Del plato? Félix Una navidad con esto Para cagarse de hambre Félix cocinó un filete Le quedó rico Yo cociné mi salmón Que es lo único que sé Y me quedó maravilloso ¿Se quedó rico el salmón? Tuvimos unas ostras Y me quedó rico ¡Ay linda! Se vieron con todos Ella come de primera No como yo Que comí una sal No, no Yo comí otra Porque después Ese mismo día Me fui a comprar a la Pumac Un distra Oye mi mamá ¿Puede creer que mi vieja Tú sabes que la Pumac Me encanta llegar con la Pumac A la Pumac Porque ahora A mí me encanta Me encanta La gente te ayuda Señora Raquel Lleva la cartera abierta Cuida la billetera Fantástico la Pumac ¿Sí o no? Hay seguridad Además cambiaron el piso Hay un piso maravilloso Y hay seguridad en todos los pasillos Y encontré de todo Y me encontré Espérate Entré a la tienda ¿Qué disfraz ha llegado? Dice señora Raquel ¿Qué disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Qué disfraz? Spider-Man estúpida Nunca puede pronunciar eso Te he dicho que te calles Nunca puede pronunciar ¿Cómo le dices tú? ¿Quién se disfrazó de Hombre Araña? Esta te gusta que Cuando está con la locura Y se vuela Entonces le dice ¿Por qué no te disfrazas bonito? Y el saco de bola Le agarra a Pab Y se disfrazó de Spider-Man No ¡Vente de Spider-Man! ¡Ridífluo! Y se metió en un edificio Y se cayó del edificio Me contigo Eso es mentira Sí Casi se reventó Spider-Man Él no se disfraza Yo ¿Cómo le hay que disfrazar tú de Spider-Man? Me puse una cosa sexy Para después de Navidad ¿Como de Mujer Araña? No, no voy a decir cuál Maravilloso Bueno, entonces Defermera, potito pelado No, me carga eso Entonces llega la señora de la tienda Mi señora Raquel Usted no sabe Cómo le agradezco Cómo le agradezco la publicidad Porque entra la gente y dice Esta es la tienda Donde la Raquel Se compra Las cosas sexy Así que Mi próxima pyme Mi emprendimiento Va a ser Una tienda de disfraces Ya Y yo te pongo los juguetes Ya Nos hacemos millonarias Yo pongo los juguetes Sí Porque estoy súper Ávila para los juguetes Yo soy súper rápida ¿Qué? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Oye No le entiendo ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés vos? Dile que sí Yo tengo unos juguetes Que te podiste morirte Pero de morirte A ver, tírate uno Tírate uno ¿Juguetes sexuales? No, no puedo No puedo ¿Tenís juguetes sexuales tú? Qué hueón No se va a tener muñecas Con chupetes Pero ¿por qué no? Perdón, señora Perdón la palabra No hueón Tengo muñeca Tengo un carrito Tengo un carrito así Ah, paripopipala ¿Por qué no? Es muy pelotudo No hay gente No hay gente Que pende a la muñeca Perdón ¿Qué te crees vos? Tengo 72 años Pero no estoy na muerta 78 78 No, ¿a dónde la dices? Toma, toma Te quitas la edad No sé 50 Se la quita Puedes verlo cuando quieres Cualquier registro El año 50 Ya Esta es la que se quita Si esta es la En casa de que esta Ya no tiene cara Tiene el pelo negro de nuevo ¿Cómo será de vieja Que tiene el pelo negro? Ya Dime una cosa ¿Qué tipo de juguetes Ocupas tú? Más o menos Para que te diga el bueno Cuando fue a Miami Cuenta lo que trajiste Ah, de Miami Te cochina de mierda Le trajiste gustiones de Miami Es de las cosas espectaculares ¿Ya? Espectacular A mi que se los recomiendo ¿En serio? ¿No? ¿Qué? Espérate un poco Vamos a saludar a nuestro oficiador Y nos vemos enseguida tal cual No podéis contar el de tres puntos Reduce peso con 10 plus Es un potente inhibidor de grasas Que atrapa y elimina la grasa que comemos Evitando que sea absorbida por nuestro organismo Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas Fin de año es la época donde uno come mucho Pero mucho más Las fiestas de fin de año siempre están en torno A ricas comidas difíciles de resistir Recuerda tomar tu 10 plus antes de tus comidas Con grasas y bajas de peso naturalmente Pide tu 10 plus en farmacias NOV Y en farmacias del Dr. Cine ¿Qué ordinaríes lo que están hablando? Señora, espero que no se haya escuchado Es que yo te voy a decir Que son ordinar Solamente el titular Solamente el titular Son ordinar La Pati le cambió el nombre a la canción Esa que dice solamente una vez Ahora dice solamente unas 5 veces Eso me está contando Pati Ya a ver cuéntame Estábamos hablando de los juguetes Sí Tú le dijiste aquí a juguetes Y tú dices Son juguetes sexuales Claro Tú dijiste que tenías muchos juguetes O sea, no le llamamos muchos ¿Cuánto? ¿Unos 8? Unos 5 5 Pero 5 bien ¿A qué le llamas bien, por ejemplo? Aquí, a ver Es un programa de mayores Somos grandes Absolutamente Etcétera O sea, tuviste tú una vida con su juguetito Correcto Y correcto De repente Hay mujeres que se quedan sin esa parte Sí, lo hacen Por razones miles Sí O por enfermedad de su pareja O por medicamento de su pareja O porque su pareja simplemente ya tampoco ya ya Sí ¿Ok? ¿Para qué forzar una situación que no se puede? Sí Y tú no puedes pasar bien sola No, es que ¿cómo es posible? Sí, sea posible Sí Aquí en China han llegado casas Donde te venden los artículos más increíbles Sí, mira Más increíbles hay estas casas Donde venden estos juguetes eróticos Digamos, sexuales Y tú entras Sí, siendo Patricia Maldonado Tú lo compras allá afuera Para que la gente no sepa Es que yo no he ido todavía Pero yo conozco Cerca de una amiga mía Abajo hay una tienda grande ¿Sí? Sí Y hay para todos los gustos ¿Ya? Para todos los gustos Sí, entendemos Para todos Y... ¿Te fuiste con unos ratitos a Estados Unidos? No, en Estados Unidos Yo había una calle en Estados Unidos Para tu conocimiento Que era la 42 ¿Ya está lleno de eso? ¿En Nueva York? En Nueva York Hoy día es Disney Esto tú compras todas las cosas de cine Los polerones, la ropa, los muñecos Hicieron un paseo Porque esa calle Era una calle Cuando yo trabajaba en Estados Unidos Era muy tremenda Había mucha pornografía Había mucha delincuencia En el sentido No te robaban Pero había mucho tráfico de drogas En las calles En las calles En las calles Hacían cosas Aunque estaba la policía Y todo Había una casa detrás de otra Triple X Triple X Triple X Como un barrio rojo Claro No era un barrio rojo No No, pero como de cosas De cosas que vendían Yo vi ahí en esa calle Por ejemplo Tú pagabas Ponías unas monedas Cuando tú miras Nueva York Sí Mirai la gente Y no, y tú veas el acto sexual ahí La pareja ahí Ah, sí Pero eso es como Eso sabíamos ¿Qué es lo que te digo? Estoy mirado por eso Había casas Que se dedicaban a los pasteles A las tortas Pero todos los pasteles Y las tortas Y los helados Eran con figuras Yo por ejemplo Entraba a una tienda Y le decía De melado de vainilla Con chocolate Ya Y era la figura La figura Es el que siempre compraba ahí Porque era un barquillo Y salías a la calle Y la gente te mira En serio Claro Las tortas Las tortas más inusitadas Que tú te puedes imaginar Ah, mira, qué impresionante Mira, no sabía No, unas tortas Que te agarrate, abuelita ¿Dónde viene el caballero? No sé tú No sé yo, ¿no? Pero como uno va a comprarse esa torta Pero despedidas de solteros Sí, vos Despedidas de... Ah, sí, para ahí Pero tú no tenías nada Tú te las compras Y nomás porque te gustaban Pero era muy divertido Le gustaba el helado El helado Sí Yo iba con una gran amiga Que nos estamos encontrando de nuevo Ya Que ella fue una gran animadora Del Festival de Viña La María Olga Fernández Ah, sí Y la María Olga Fernández Siempre fue muy delicada No entraba en el juego mío De la chacota De la broma De este tipo Ella atravesaba la calle Cuando yo me decía Voy a entrar aquí Ya, ya, ya Chao, chao, chao Atravesaba la calle Y yo salía cascando con mi helado Por supuesto Se espantaba Y el helado era un helado grande ¿Era un helado grande o un helado normal? Ah, un helado Ya Bueno El asunto Es que esa calle tenía de todo Ya Toda la... Había de repente Tú entrabas a una tienda Y tú decías ¿Esto para qué sirve? Claro ¿Esto para qué sirve? Señorita, no speak English Speak Spanish Eh... ¿Para qué es la hueá? Era cubano y te explicaba todo ¿Por qué es la hueá? Oye Es la hueá porque... Ah... Había unas cosas que me llamaban la atención Que eran... Como con pila... No con pila de esta así Sino que como con pila de reloj Claro Redonda ¿Y qué hacía? Eran unas cosas así Así Una pila grande No, era una... Una cosa así Un aro Un aro, claro ¿Eso sabes para qué? Es para... Estimula, entiendo Lo digo con harto respeto El clítorio de la mujer No No, no es el mismo Ah, tú lo... Al revés Te estimula a ti Ah, ¿en serio? Se aplica Ah, el otro... Ah, ya Y eso tiene una pila Y eso... Y es para el hombre Y dispara como unas... Como unas cosas de... ¿Cómo va a ser? ¿Y es para el hombre? Ah, es que hay unos que... Entonces yo decía Explíqueme esto Y yo lo he echado a la maleta nomás Igual Ah, lo he echado a la maleta Y Jorge, y Jorge Cuando estuvo en Estados Unidos Me trajo un montón de cosas Súper chori Para nosotros ¿Súper chori? Ya, pero... Súper chori Ya, pero que antiguo se terminó Pero dime ¿Cuál es el que a ti más te gusta? Vos, por la más nueva Ya, pero espérate De todos los que te trajiste ¿Por qué me la saca esta mujer? Tú dijiste que hay uno La Pati me contó Mientras yo estaba haciendo el 10 plus En comerciales Dice que hay uno de estos objetos Que yo lo encontré muy interesante A ver El que lo fabricó Merece el premio Nobel Es un objeto Que tiene una lengua De verdad, queridos amigos Una lengua Y tú le pones la pilita Y haces así, mira Ya está bueno Eso es suficiente, ya No es necesario que estés diciendo A mí me basta con decirlo Pero tú tienes que marcarlo Tú tienes que... Pero, pero, ¿cómo le explico a la gente? No, voy a decirlo Deja que la gente Deja que la gente Estimule esto Señora Es un consonador Para tu conocimiento Que tiene... Una lengua Lengua Tú cacháis lo que es eso Y usted hace lo que quiera con él Si quiere, se lo pone en una oreja En la nariz En el pelo O donde usted quiera Se lo dejo a su criterio Mira, ¿sabes qué? Yo te tengo Un dato en el barrio Italia Existe... ¿Tú sabes que existe la tulería? La tulería Ah, una heladería, ¿o no? ¿Tulería? ¿La tulería? Mira, mira, aquí Mira, mira, mira Mira, mira, eso Esa, po, sí, po Esos son los helados ¿Eso viene de afuera? La tulería Eso no es un invento chileno Mira, mira, Pati Claro No, a mí no Mira, Raquel Pon la imagen de la Raquel Ay, no, no me lo pongan cerca Ay, no me lo pongan cerca Porque me lo acabo de un viejo Voy a una cínica por la cara Señora, por favor Te tengo más de 60 años No, no, no No me lo pongan cerca No me lo pongan al ladito Póngamelo al ladito mejor Señor director Mira, que ya me pusieron El mono degenerado la otra vez Sí, que mono Los chimpancés Sí, los chimpancés Y ahora, ¿cómo le decís? Me da ¿Cómo te lo comís? Si eso es lo complicado ¡Aaah! ¡Sara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sara! ¡Ya, Virgen Maria! Siéntese aquí Ay, qué ridícula Me refería a cómo te lo vay Comiendo por la calle ¿Cómo te lo comas? Tienes que chuparlo primero Yo creo Si quieres, yo te enseño Cómo hacer comer esa niña Porque no sabes nada Comprarse esa cuestión E irse lo comiendo en la calle Pero hagamos un llamado A los amigos de la tulería Para que nos traigan Algunos de estos helados Yo en el caso mío Por ejemplo Voy a pasar porque estoy a dieta Porque cómo me como yo No importa un comino No estoy a dieta Mira, Pati Mira que te ves bien ahí Pero dime la verdad Pati, mira que te ves bien ahí Oye, dime la verdad Esto existe ¿Y cuánto vale? Avenida Italia 11,95 Te prometo que me da tanta risa Mira, mira, mira Lo menos que nos manden ¿Cuántos querés tú? ¿Querés de ese? No, yo quiero los otros ¿Cuál? ¿Hay unos más grandes? Muéstrenos otros Muéstrenos otros Muéstrenos otros A ver Muéstrenos ¿Sabes qué he pensado ahí? Ese que está en el medio Que está en el medio El con chocolate blanco Ese es más caro Ese le gustó Ese es más caro A ver Pregunta arriba al director Que te está soplando Si hay de distintos precios Señor director ¿Hay de distintos precios? Me dice que sí A ver ¿Cuál es el Instagram? Señor director Mauro Caro Muéstrenos el Instagram De esta tulería Oye Están Avenida Italia Me recuerde perfecto Que fueron varios rostros A probarlo En algún minuto A ver Fue la pameladía Ese que está conmigo La cabra me gusta Lo encuentro en Regio Oye Hay una Ya No quiero decir Pero es que me da vergüenza decir Hay una que se llama Tula Vergana Tula Vergana Está ahí Que hay arriba De gana Debe ser por los veganos Claro Debe ser que ahí está A ver Escúchame Los veganos también Tienen derecho a comer Tula Por supuesto No sé No es por nada Pero a mí me haría cosa De verdad Comprarme un helado así Yo salía a la calle Por pleno Nueva York De verdad No Yo no soy ninguna cartucha Pero andar así Chupando las cuestiones De la calle Pero Ayú Si es un helado Comiendo Quise decir Es un helado Mira la edición de Navidad No Te gustó para ti Espectacular Yo no soy ninguna cínica señora Oye que divertido No a mí no me trae Pero mira Escúchame Aquí están Ese tipo de helado Lo que yo también te digo es El cucurucho El cono El cono Y la callampita Para arriba Claro Es que el cono Era más grande Es que esto La cosita Estos son con palitos Estos son con palitos Raquel Rota Ya vos viejas bochina Eso Soy ordinaria Pasó Soy ordinaria No No Oye Ya esperate Y salís comiéndote Por la cuarenta y dos Yo salía por la cuarenta y dos Y la gente te mira Se arrancaba mi músico Se arrancaba nada No se arrancaba Nelson Se arrancaba de mí Yo me iba feliz La gente se reía Pero para todo el mundo Normal ¿no? Normal Entonces Aquí también Volviendo a los juguetes Volviendo a esto Me encanta Y aquí debería De las tortas Debería haber Doy el dato Sería millonario Para despedida de soltera Hay pasteles Con la figura Femenina y masculina Siempre me voy Perdonen Porque yo siempre Soy muy ¿Cuál es la gracia Tener una torta Con el aparato del hombre No te imaginas ¿Cuál es la gracia Esa es una despedida soltera Por ejemplo Tú te casarás con Félix Ahora ¿Le tendríamos que regalar eso? No A mí no me gustan Ese tipo de cosas No Es que ustedes Me valen No ¿Cómo voy a andar Comiendo en la calle Con esa cuestión? Anda A ver ¿Cómo te No Pero una reunión ¿Tú te atreverías A ir a comprar Un helado así? Totalmente No Y no te lo aviento No Pero ya Pero dejé Una despedida Sistema en tu casa No sé Yo soy como De otro tipo Mira Mira Cuando se casó La Pamela Díaz Yo fui invitada A la despedida De soltera Donde estaba Su mamá Su suegra Y me acuerdo Que estaba La Pamela Giles En esa época Sí En esa época Éramos bien compinches Bien compinches Y de repente Aparecen Cuatro fulanos ¿Qué es? ¿Qué es? Con cara así Como que no te invitan Y de repente Se sacan esto Quedan en pelota Y quedan No Y yo veo Uno que dice Esto no es normal ¿Dijiste? No yo dije Yo he conocido Algunas cositas Pero esto no puede ser A ver Dije eso ¿Qué hago? Entonces estaba la gila Al lado mío Me dice ¿Soy capaz de ir a mirarlo De cerca? Pero por favor Por favor Le dije yo Un momentito Me peina Me puedo peinar Dijo la Pamela Partí Y lo vino Y dije Esto no es normal ¿En serio? De todo lo que hayas visto En tu vida Dijiste esto no Pero yo sé Por qué no es normal Hay un truco Muy doloroso El elástico Muy doloroso El elástico Claro Pero era una cosa gigantesca Pero yo fui Me acerqué ¿Y sabes lo que me dijo él? No ¿Quiere tocarlo? No ¿Qué te dijo? Lo más que era El señor me dijo No me toque ¿En serio? Yo jamás lo iba a tocar Obviamente Pero él se asustó Como habríamos pensado O sea si lo fuiste a mirar de cerca ¿Me puedes decir la diferencia De tocarlo? No porque si lo toco Él iba a sufrir ¿En serio? Sí Pero tú eres bien Perdona con todo el respeto Pero cuando seamos Entonces por qué cuando seamos El café con ser A mí sí me tocaba Y se te iba a la mano Anda para ir a acosar De acoso ahora Para que me vea Porque todo recababa Después de viejo Yo me ponía el vestido Por ejemplo Primero Y yo tenía Yo ocupaba su tien En esa época ¿Cachai? Como metido atrás Porque me gusta Y con toda la transparencia Entonces la patria me decía Ponte el vestido Y cuando yo me lo estaba poniendo ¿Qué le invitamos a ella? Se quedaba mirándome Ay José Me decía Has crecido muchacho No te conocía Josecito Mira ponte este vestido Y me pegaba Lele ¿Quieres que ¿Para qué te iba a tocar Hijo de mi corazón Si tuve que rellenar La bolsita yo? Pero dime una cosa Dime una cosa Y después Porque me interesó esto Tú te acercaste Para ver si era cierto o no Párate ¿Párate? ¿Párate? Párate te dicen Pero Diosa ¿Por qué te dicen? Párate Párate te dicen Mira así fue Así fue Yo dije Camine un buen La mamela gire Se caca de la risa La mamela igual Yo soy el vedeto Sí Quédate ahí Quédate ahí Yo dije Esto no puede ser normal Imposible Le dijiste a él Y ahí me dice Y ahí me dice Y ahí me dice Y ahí me dice No me toque No le dice No te voy a tocar Pero llegaba aquí En serio Y no te dieron ganas De ser como el gato chino Yo creo que él me pega un combo Ah sí O sea no los podí ¿Y para qué sufre el tipo? ¿Para qué se pone? Ganan plata con eso Entonces ya Volviendo a bailar No sabes qué Espérate Ya a seguir con la historia Vamos a comercial Y volver a seguir Sin lógico A tal cual Lógico Para El mundo está intenso Intenso para ser libre Para amar Para entregar Para crear Por eso WOM te da más Para que compartas más Y créelo No van a parar WOM Nadie Pero absolutamente nadie Te da más Así que para que compartas más Ahí está WOM Que está con nosotros En tal cual Gracias WOM Te damos más Lo más grande WOM Presenta aquí En tal cual Por TVM Estamos listos con un negocio Que nos vamos a ver Con la montonada Oye espérate Es que yo las veo Yo las veo Porque se podrían complementar Muy bien La Raquel con los disfraces Tú con las tortas Sí estamos todos juntos Podría ser súper bueno Sí Así que es que alguien Arriende un local Más o menos baratito Para que no sea Para que no pueda pagar Ya no fue la casa Para la tercera edad Ahora podría ser esto Ay que era buena La casa de la tercera edad No eso ya es mucha plata Pero con este local Yo me pondría Yo también Ya Y dime una cosa Volviendo al tema La despedida soltero Este señor te dice Por favor no me toque Que estoy con este tema Y tú te acercaste muy Muy encima 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 Para ver Pero tú ¿Cómo tú Te diste cuenta Que esto no era normal? ¿Era primera vez Que veías una cosa tan grande? O sea No está súper bien preguntado Yo dije No está bien preguntado Súper bien preguntado Yo he visto hueás grandes Dije eso He visto cosas así Ay que hizo así Pero estaba Pero esto No lo había visto De verdad En serio No Y tengo que reconocer Que la persona Era de color No Era de color Era de color Y es verdad Se cumple o es un mito No es un mito No es un mito No es un mito Es como hablar Por ejemplo Del trasero de una africana Del trasero de una africana No existe una mujer Que no tenga ancestro africano Que no tenga poto Que no tenga unas nalgas De este lado Desde niño Desde niñita Es lo mismo No es un mito Es una realidad Ahora Como es el tema Y lo voy a preguntar Con harto respeto También Lo del acomodo El acomodo Es hacia arriba O hacia el lado No Esto es hacia arriba Hacia arriba Pero debe ser doloroso Para ellos es doloroso Porque hay un truco Hay una forma De que eso quede así Es que es tonto Debe ser doloroso Era obvio Que era para ellos No para uno tonto Debe ser muy doloroso Pero lógico Si la Pati Le haya impresionado La Maldonado Porque no cualquier cosa Impresiona a la Pati No Es verdad Tampoco se llama Amiga No piensa Lo que está diciendo Este par Partieron con que la boca Después compartieron Con que la gordura Ahora con que me gusta la cuestión Es verdad Ya entonces Pensé que me iba a decir No me pongan esto aquí cerca Pero tampoco piense usted Que yo soy Cualquier cuestión No Nadie va a decir eso Pero para traerse Seis juguetes De Estados Unidos Igual Me gusta Estáis bien golosa Sé que muchas mujeres Que tienen Estos juguetes sexuales Y no se atreven a decirlo Es verdad Yo he escuchado muchas mujeres Conozco a casas Mujeres casadas Le está vergüenza Hay cientos de mujeres Mira lo que derivó Lo que derivó La conversación Hay cientos de mujeres Que lo pasan Como las reverendas Pelotas Eso es verdad Hablando en serio Como las pelotas Porque existe todavía Esa cosa machista Del hombre Que el hombre tiene que gozar Y No tienen esa habilidad Para saber si la mujer Lo pasó bien O no lo pasó bien Ahí está el problema Entonces la mujer Dice perfecto Él lo pasó bien Yo después con usted solita Y él se vaya a la pega Yo lo voy a pasar El descueve Sabes que hay muchas mujeres Que quieren probarlo Pero no se atreven No saben dónde comprarlo No sé Les da vergüenza ir Cómo pedirlo No yo me acuerdo Esta vez que yo estoy vieja Es muy común Así que si tiene alguna duda Algo llame a la pata O llámeme a mí Mira yo entré a una tienda En Miami ahora Grande Puerta cerrada Vidrio Y con opaco Opaco los vidrios ¿Quién te dio ese dato? No yo sabía Yo tengo amigos allá Que me databan de todo Como vidrio empaonado Exacto Pero yo sabía Que es lo que había adentro Porque ya me lo habían dicho Así que le dije Déjenme aquí Yo voy a comprar Todos se cagaban de la risa ¿Uno lo puede probar adentro o no? No ¿Cómo lo vaya a probar? Oye La pata dijo La pata dijo Pero Raquel ¿Cómo lo voy a probar? Esta es tonta Es tonta ¿O te va a llorar antes? ¿Cómo es la cuestión? Soy siete vecinas ¿Qué soy mogo? Porque la pata decía La pata decía Déjenme aquí Y pasen a buscarme Como unos cinco días más Uno diría Antes de comprar Yo pruebo los productos Pero ¿Cómo van a probar Imagínate cuánta gente Se prueba ese aparato? No Pero tiene que haber algo Para probarlo Digo yo No ¿No sabéis cómo se ocupan? ¿Por qué hay preguntas Tan imbéciles? A ver Yo no sé cómo se ocupa ¿Qué harías tú Raquel? No sabemos Quédate callado Te lo suplico Quédense callado Pero qué agresividad Oye qué agresividad Si cuando habla de sexo Ella es la reina A ver Cuidado Escúchame Tú entras a esta tienda Ya Y ves algo Que a ti te llama la atención Como me llamó la atención A mí Ese que tenía lengua Lengua Dije yo esto No sé por qué Me tinta Que me va a gustar Y era como la lengua De los Rolling Stones Así como Terrible Ah heavy Maravillosa No me sigáis hablando No me sigáis hablando No me sigáis hablando No me sigáis hablando La vieja se nos va a ir aquí De verdad les digo La vamos a tener que sacar Señor Perdón Señor ¿Qué más quieres de mí? Por favor Una ambulancia urgente Que nos esté Gonzalo Necesitamos Auxilio Auxilio Mira No speak English No correcto Yo soy cubano Usted me puede decir No la cacharon Que era nórdica Por la pinta Ella La estúpido Diciendo estupideces La que dice Sáquenme ese copy De ahí Que no me gusta ¿Dónde la han visto? Pero espérate En general Son todos cubanos Te voy a ir A la inspección del trabajo Porque ya es el colmo Todos cubanos No hay otro lío Porque tú dices ¿Qué es lo que me da a los lados? ¿Qué es lo que me da a los lados? Le digo Usted me puede decir Usted me puede decir Le dije yo Yo sé lo que es esto Ah Mira lo que descubrió Te cubriste la polvo Ya Pero usted me puede decir Cómo yo Hago funcionario Uso una pila Ya En el uno En el dos En el tres ¿Y todo esto era con la lengua? ¿Era con la lengua? Cuando llegáis al tres Los ojos Los tipos No te quedamos En el lugar El pan No te quedan Aquí en la cabeza Oye viejo Pero escúchame ¿La lengua hacía eso? ¿La lengua? Ah O sea La 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 Yo le dije Señor Gracias por darme esta oportunidad Así quiero morir Le dije así Así quiero morir Ya Espérate Te llevaste este aparatito Quiero saber Lo ocupaste en Estados Unidos Te lo ocupaste ya cuando volviste a Santiago No No me lo di al tiro En cuanto llegué Al tiro En el avión Señor en el avión Señor me puede traer un saldo Ay señor Voy a coger un manizo al lado Señor Oye Eso es para uno Sí Ay mi guata Pero también Yo dije ¿Por qué me voy a entretener yo nomás? Ay Pensaste en tu marido Está que generosa O pensaste en la Raquel No Yo tengo uno perfecto hasta el momento En serio también Sí No Pero con Ya, ya, ya Cállate 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 Difícil que llegue al 3 No llega al 3 No llega al 3 En serio No hay nadie que llegue al 3 En el 1 En el 1 no va Ya Y traje Y esta es que sabe, sabe Y esta es que está, está Y traje uno ¿Qué es para ti? Para los hombres ¿En serio? ¿Y no deberías prestar? ¿Venderos? No ¿Cómo lo pruebas? No, son personales ¿Pero cómo lo pruebas? Entonces le dije yo a mi viejo Le dije yo ¿Sabéis qué? Le dije yo Estamos en una edad Y ya Para cualquier cuestión Le dije yo Yo sé que a ti Yo sé y toda la cuestión Yo te voy a enseñar esto ¿Pero qué te me gastas en la cabeza? No, no me peguen La cabeza ¿Vean lo que tengo yo? No, güey Sí Toma, buen texto Aprieta aquí No Se lo puso por adelante O por atrás Oye, escúcheme Ahora sí que nos van a sacar del aire Nos van a sacar del aire Un placer enorme de saludar ¿Cómo te haces esa pregunta? Es que yo lo sé ¿Cómo te haces esa pregunta? ¿Pero cómo le haces esa pregunta? ¿Qué dije yo? ¿Cómo le decís? Me lo soplaron Se lo puso por adelante O por atrás ¿Pero cómo se lo puso por atrás? Tendría que... No sabía que a Jorge también... No, 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 no Hablamos con seriedad Oye, vamos comerciales ¿Cómo pregunta eso? No, no, no No, no, no No, no Comenzó el calor y se vienen las vacaciones Por eso activa tu verano con Tour Bus Al norte, al sur, al litoral, a la playa Con la familia, con los amigos Sea como sean tus vacaciones Nosotros te llevamos Compra tus pasajes en tourbus.cl Es mucho más fácil, más rápido, más seguro Y mucho más conveniente Anticipar tus pasajes para que disfrutes Cuando quieras y donde quieras Sin problema Activa tu verano comprando en tourbus.cl Así que, Tour Bus conectando Chile Muy bien Oye, perdón No, a mí me dio un calambre ¿Te han dado calambre en la guarda? No, me han sacado calbuga hoy día Eso que no tenía Pero verdad, primero Deja pasearme un poquito La pregunta es la Raquel Espérate lo que viene No, no, por favor Quiero que hagas la cronología ¿Cómo lo hiciste para que tu marido lo probara? Eso quiero... Ya, mira Esto No solamente la mujer tiene para sentir placer Sí Sino que además también hay para hombres Sí Entonces existe una cosita así Ya Que tiene labios Ya Succiona Perfecto Ahora Hay que cuento que yo no estoy Hay que cuento que yo no estoy Pero espérate Es como una boca No Es como un donut más o menos No ¿Cómo es? ¿Cómo te escríbelo? Es una cosa así Más angostita Es una cosa así Donde tú puedes introducir tu pene Ya, ok Perfecto ¿Verdad? Estamos hablando en el que grande Sí, sí Estamos Y eso tiene una pila Ya Y eso empieza a apretar Y la boca empieza a succionar Ah Y yo le dije Viejo Me dijo que esta es con tonteras Me dijo a esta altura de la vida Pero usted va a perder un placer Le dije estupidamente Si estábamos solos ¿Cuál es el problema? Yo tengo esto Tú tenés lo otro Y yo le dije Pruébalo, pruébalo Yo quiero mirarte Yo quiero verte Ya Porque yo soy cochina Yo soy cochina Yo soy cochina ¿Por qué tú no podías ya hacer ese trabajo? No Si se puede hacer Yo lo puedo hacer Pero es que esto es 10 veces mejor Ah Esto es 10 veces más Lo que yo le pasé Esto que compré es 10 veces mejor Claro Porque no se cansa Ya Yo no se cansa Yo no sé No quedé así No quedé así No se 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 Entonces vengo y le digo Ya Póntelo Ya Aprieta la pila Y Jorge te hace caso Sí Aprieta la pila Y ya Y quedó así ¿Y qué dijiste? Le dio un infarto Y yo lo maté ¡Lo maté! Viejo Viejo No me toquí No me toquí Déjame 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 Oye No la cagó No te puedo Inmediato Después de morir Porque yo creo que Él lo usa bien seguido No te puedo creer O sea ¿Y cuánto te costó ese aparato? Me habrá costado El mío me costó como 90 dólares ¿Y el del? 100 mil pesos 120 mil pesos Puta Mira Te lo podrías haber ahorrado Y haber practicado No 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 Está bien Está bien Está bien Así Espérate Pero por 100 lucas Le hay un placer eterno Exactamente Eterno Como 120 lucas Me costó el del Claro Con razón No se van a juntar nunca ¿Por qué? ¿Tiene carga USB? Son pilas Son pilas de reloj Pilas de reloj Y el repuesto Lo compran en la Pumanku Lo compran en la Pumanku Claro En la tienda En la tienda Te van a pagar a vos Que te caché Que te vayas a saber No Pues no me ha llegado nada Todavía Y esta cuestión Cada cierto tiempo Lo lleváis al relojero Yo creo que Jorge lo es No Porque yo lo compré No soy tonta vos ¿Qué hiciste? Yo me compré una cajita de pilas Para todos los que trajes Una caja donde vienen Como 40 pilas Vos te querés que voy a Hacen que hay sin pilas Y dime una cosa ¿Y tú este juguete Lo aplicas ¿Cuántas veces a la semana? Yo calculo que lo aplico Unas cuatro veces a la semana ¿Tú? ¡Sale vaya! ¡Ella! ¡La Japi Jane! Cuatro veces a la semana ¡Papi Jane! ¡La Japi Jane! ¿La Japi Jane? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo cuatro veces a la semana? No te creo Sí, es normal eso ¡Pero si! ¡Pero si llegar a pensar en alguna cosa Y tú la aplicas y ya ¡Ah, Mavi! ¡Es automático! ¡Mavito! ¡Papi no te vayas, papi! ¡Claro! ¡Claro! Oye, o sea que increíble Viste que al final la mujer Cuando realmente quiere tener placer Lo puede tener cuando ella quiera Ahora te voy a decir algo ¿Te doy un dato? Sí Ya Más de los que hay dos ¿Dónde se compran estos aparatos? Porque aquí en Chile no está eso No está en eso El de la lengua no está Y el otro tampoco No, no lo he visto Voy a ir hoy día Mañana voy a ir No sé si creo que el de lengua está Creo ¿Está el de lengua? ¿Cómo voy a preguntar? Dile que yo Es parte de mí La pati mal de no quiere uno que tenga lengua Dile, dile Vengo a buscar el juguete de la pati La lengua loca La lengua loca Mira Si tú Si tú Dato Le compras este A tu pareja El que te digo yo Que es un coladio Ah Y te compras el de lengua Y lo aplican los dos Al mismo tiempo Es Lo mejor que te pudo haber pasado En la vida Mirar y ver Y ver como tu pareja goza De una manera maravillosa Y tu pareja ve como tu goza De una forma maravillosa Está y media de género Sí ¿Sabes qué? Yo estoy con la Raquel En cuanto a que lo que está diciendo Es como los dos mirándose Con juguetes En cuanto a que lo que está diciendo Sí Yo lo encuentro un poco de género No, perdóneme amiga Pero yo he conocido gente cínica De verdad He conocido gente Yo los conozco a los dos A los dos De verdad Sé lo que él gritaba una noche Ya Ese eres tú Ese eres tú Sé lo que le decían a él Papito, papito No se me esconda mi amor Venga 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 Un bichito Un bichito Un bichito No chachunte Mami Lo quede Venga Y él contestaba Papi ¿Quieres más? ¿Quieres más? No, sí Pero Y vos quedate calladita También ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Vos quedate calladita ¿Qué hacía? Oh Infarto Infarto Hasta que de alma Ah Ah No venga a nacer Cállate 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 Cínico Cínico No, yo no hago esto Porque mi religión no me lo permite No, pero yo digo Señora, el placer no se lo puede prohibir Usted no es ningún pecado Pecado es negarlo Es verdad Pecado Yo tengo amigas jóvenes Que me dicen Yo me cago susto Yo le digo a mi marido una cosa así Me muero de vergüenza Porque mi marido pensaría lo peor de mí ¿Qué me importa a mí si yo quiero tener placer? Yo estoy pensando en que tú me mires de buena forma Que tú me fuiste a buscar un convento Que yo no puedo pensar cosas ricas Tienes razón también Deberíamos pensar un poco antes O sea, me tienes impresionada Como que vas a empezar el 2023 Muy degenerado Muy degenerado Sí, eso yo Pero ¿sabes qué? Te felicitamos con la Raquel Porque encontramos ahora Lo estábamos meditando Y encontramos que tienes toda la razón Toda la razón Y te digo algo Estamos contigo La degenerada Deberíamos ser un café con sed Ojo, no, a mí no me incluyan en el grupo de ustedes No, porque yo soy otro target No quiere que la incluyan en el grupo Pero quiere hacer conmigo la pyme De los... ¿Cachai? Sí, porque tú no piensas la de más gente Lo mismo estoy pensando yo Encuentro que este es un tema Que lo hablamos la otra vez un poco Pero un tema de verdad Ya hay que hablarlo porque... No sé por qué la gente tiene temor Tiene miedo Tiene vergüenza Yo no sé si es el tema Porque nunca te había visto sudar así Te lo digo muy en serio Vamos a hacer una pausa Para secarnos un poquito Por el mismo enseguida Contáste lo de la lengua Con todo lo de la lengua Mira cómo está Ay, se pasa Ay, señor Perdón Es impactante lo que hemos vivido En este programa Tenemos dos mujeres aquí Que están en un estado No, yo me estaré Este político Estoy brillando mucho Que sea ordinario Oye, es que la pati Nos contaba todo el making Pero ¿sabes qué? Me encantó esto Me encantó Y creo que tenemos los hombres Una responsabilidad No solo en el gozar Sino que también generar goce en el otro Hay una cosa que Así como los hombres ven en el fútbol Yo escucho mucho la palabra la previa La previa Sí, la previa La previa Obvio Bueno, a nosotros las mujeres nos gusta la previa Más que el minuto Porque cuando llegas al minuto No es minuto Son 20 segundos No es más que eso el placer 20, 25 segundos No es más que eso Alguna es más No, puede ser múltiple Pero es que claro La que tiene la posibilidad Pero la posibilidad No es más que 20 segundos Entonces Para llegar a los 20 segundos Tiene que venir una previa Dice Tú no soy gallina No te acostes con un gallo Que el gallo viene Y pesca la gallina Y la gallina Queda toda a desplomar Y se baja ¿O no? Es verdad Claro Queda de desplomar Queda con el cogote pelado Con los ojos para allá Pregunta de la gallina Si gozó No gozó la gallina Claro Entonces No somos gallina Entonces ¿Dónde viene la educación? A mi juicio Tiene que haber una educación Conversación con los hijos Todos tenemos derecho a gozar No solamente el hombre por ser hombre Sí Las mujeres también Tenemos ese privilegio Entonces ¿Te gustó eso? A mi también Me gusta que me hagan esto Me gusta que me hagan el otro ¿Qué te gusta a ti? Yo no sé Que son fantásticos Ser francos también En conversar Lo que a uno le gusta Porque también ¿Por qué te reís? No entiendo Pero tú por ejemplo Te río de lo que hablaste En comerciales Ah Eso Que no se lo podemos contar A mi también Pero tú eres por ejemplo Ustedes son de No Es que yo le decía a la Raquel No ten cuidado Lo que haya preguntado No, no Habemos hombres Excepciones digamos Que a mi me No, a mi me encanta Ver que la mujer disfrute A mi me gusta eso A mi Me provoca placer ¿Más que qué? Me provoca placer Ver que la mujer disfrute Entonces por ejemplo Todos estos aparatos Y las lenguas Y todo No porque Me encanta hacerlo yo Pero un momentito Porque tú nunca le has preguntado No, sí ¿Le has preguntado Si le gustan los juguetes? Ah No No ¿Cómo sabes tú si a yo Me conoce gente más placer Con que un juguete Y que contigo? Es que no lo sé Toda la razón Yo no creo que No son a la pata No, porque yo siento que yo Porque tú te sientes suficiente Porque tú eres macho Porque tienes un miembro Entonces la mujer Tiene que gozar Y si no goza conmigo No puede gozar con nadie Porque yo hago la vega perfecta Toda la razón Toma compadre Eso no es así la situación Toda la razón Toda la razón Toda la razón Se pusieron de acuerdo Las dos Mira Eso es súper conversado El caso de nosotros Es súper hablado Lo conversamos Ahora El día que ella necesite Probablemente Bueno Que mi señora le carga Que yo hablo Este tipo de cosas Aquí en la pantalla Pero el día que ella lo necesite Yo lo voy a respetar De todas maneras Lo que a mí me gusta No se trata de necesitar Ahí está el error Es un problema machista Bueno No sé el día que quiera comprárselo Macho Macho opresor Ajá Claro Mira No me ha dejado explicarle Tú tienes una convicción De que por el hecho De tú De que a lo mejor Crees tú O tienes la idea De que tú sabes hacer muy bien el amor No No viejo No es eso Es Anda a saber tú Si a tu mujer También le encantaría jugar Independiente Independiente Que tú lo hagas regio Estupendo Pero sabés que yo tengo un abolajo Así Que No sé Me gustaría probar esto No pero es que yo lo hago bien Pero es que yo lo quiero probar Con otra cosa Perfecto No no tengo rollo Lo que yo te quiero decir Es lo siguiente Si yo fuera tu pareja Juguemos Juguemos un poco Si yo fuera tu pareja Lo que yo te quiero decir Es que a mí me encantaría Por ejemplo Tomarte Y yo Hacerte cosas a ti Para que tú Pero escúchame Fome tradicional La misma cuestión Que mi amor Te quiero Dame un besito Yo también te quiero mi amor No Me refiero Como no estoy haciendo mi vida bien Eres feliz conmigo Sí Qué rico Es muy antigua No me hayas escuchado Lo que te quiero decir Yo generarte placer a ti Y que cuando tú ya estés lista Tú me digas Ay papito Ya 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 No mire el color Porque qué te pasa Empezás a decirte en cosas No 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 Estoy hablando en serio Lo que te quiero decir es eso Que de repente hay hombres Que como tú decís Que son como los gallos A mí yo creo en la previa Eso es lo que les quiero decir Creo mucho en la previa Lógico Tiene que haber una previa Antes de Y preparar a la mujer Para que al fondo El momento sea más rígido Prepararse los dos. Los dos. No, que no prepararse. Pero esto no es un asado, José, entiéndanmelo bien los hombres. Pero si no te he dicho eso. Déjame terminar de hablar porque el día lunes es mío. ¡Oh! Mira, esto no es un asado. Tú no pescas un trozo de carne, le pones el ajo, la pimienta, el comino y lo dejas adobando ahí. No, los dos. Los dos se tienen que preparar para el encuentro. Los dos tienen que estimularse. Los dos para llegar al clímax. Los dos tienen que estar arriba de la pelota. Si a vos te gustan las pornos, las pornos le metís, por callos. ¿Te gustan los juguetes? Los juguetes. Con eso de llegar al final, las raja los dos. A eso te estoy diciendo. No es que lo hagas mal o lo hagas bien. Juega un día. A lo mejor vas a tener otra forma de hacer el amor. Buen tema. Innovar. Innovar. Sí, por favor. Buen punto. Innovar. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. No, sí. Yo voy a probar cómo irse a la pata. Con juguetes. Con juguetes. Bueno, pero la Raquel igual, dentro de todo tú innovas y con los disfraces y esas cosas que no todo el mundo lo hace. ¿Cuándo fue la última vez que innovaste con tu señora Raquel? No, muchos años. ¿Ah? Yo creo que es que, bueno, yo estoy en otra etapa. Es una etapa compleja. Ojo. Ojo con eso. Ojo con eso. Que ella se puede aburrir. Ojo con eso. Que ella se puede aburrir. Mira, buen tema. Ahora vamos a cambiar a otro tema. Los hijos son una bendición de la vida. Una bendición de la vida. Como sean. Ahora, delincuentes no los quiero. Ahí sí que no. No me los dice delincuentes. No los voy a aceptar. Es que tu hijo, malacuea. Pero yo no me haría un cabrón para que sea delincuente. Ya. Tam, tam. Crecen. Cuando son chicos, te absorben un montón de tiempo que la mujer se dedica a la crianza. Vos te dedicas y a la pega porque tenés que darle de comer. Pa, 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 pa. Cuando llega el momento del encuentro, los dos están cansados. ¿O no? Sí. Es que yo tengo, estoy cansada, la ve todo el día, planché, sí, me fui a la pega, volví, le diste tal cabrón chico. Ah, tú también corrí. Y empiezan los hijos, los niños, a absorber tiempo. Es verdad. Cuando son más grandes también. Entonces empieza un cansancio matrimonial. Y eso no se debe permitir. Mira, yo tenía una técnica. Mi hijo estaba chico. La patina había nacido todavía, tenía unos cinco años. Y él no vio la puerta cerrada y me golpeó la puerta de la pieza. Entonces me dice, mamita, claro, ¿por qué está cerrada? Cerra la puerta, porque nos estamos haciendo el amor con tu papá, nos estamos amando. Y mientras nosotros nos amamos, tú no puedes estar aquí adentro de la pieza. Tú tienes que golpear la puerta. No pregunto nada, ninguna cosa. Cuando la patina tenía unos dos años empezó. Mamita, la patina. La patina. La patina, mamita. ¿Y cómo estás tú? Y yo estaba, ¿para qué te digo? No, mamá. Estaba en el cerro, arriba. ¿Qué querés lo de ese y todo? Siento que Javier le dice, no puedes abrir la puerta porque mis papás se están amando. Ah, Javier le dice. Clarito. Nunca tuve problemas yo de la intimidad porque se los rayé desde que estaban chicos. No como yo escucho a parejas que dicen, no es que se fueran a meter a la cama y no puedo. No es que se van a acostar todos los niños a la cama. Sí, espérate, espérate. Vamos a seguir en ese tema. Saludamos a nuestros piseadores que son muy importantes y volvemos al tiro, pero al tiro tal cual. Tal cual, es presentado por Te Damos Más para que compartas más. Die Plus, potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Activa tu verano con Turbús. Cuéntame lo que acabas de decirnos. Oye, es que esta conversación sigue detrás de cámara, es impresionante. ¿Cómo eras tú a los 40? Terrible. Dicen que la sacaban con bomberos. La sacaban con bomberos, con papeles prendidos. Estaban como en los techos, como en las gatas. Pero continúan, antes de ir a comerciales tú dijiste que las parejas ya estaban. Claro, entonces es un problema también de como, a ver, cansancio, te empieza a bajar el tedio, el aburrimiento. El aburrimiento, porque todos los días es lo mismo para José. Los niños todos los días quieren la mamadera, todos los días el pañal, la rutina. Y eso, no es un consejo, es una opinión. Cada ser humano, cada persona, cada familia, crea a los hijos como estime conveniente. Yo no soy nadie para decir cómo tú tienes que crear tus hijos. Yo a los míos les rayé la cancha desde que los tenía en la guata. Así de simple. Tú tocas la puerta por esta razón. Tú no les faltas el respeto a tu padre porque te viro de un cachuchazo. O sea... Ah, igual viene alineada también con Jorge en eso. Los dos. Los cachorros son matrimonios que de repente se desautorizan. Entonces, fíjense, oye, pongámonos de acuerdo. No, no, no. Los permisos. ¿Dónde venían los permisos? Mamá, Javier, voy a ir a la hijita de tu papá. Chuta, mamá. Ándaselo a tu papá. Yo era la más dura. O sea, reconozco que Jorge siempre es permisible. Ya pues, vaya nomás... Sí, pero ¿quién lo va a llevar? Este se puede tomar una chela. Te va a ir sin el auto. Ya, ya, yo te voy a dejar ir. Y Jorge iba a dejarlo y lo iba a buscar. Yo le compré un auto a mi hijo y le dije, mira, con un sacrificio enorme te estoy comprando esto porque te lo mereces, ha sido un excelente rumbo. Ok. Pero la primera vez que yo te encuentre, Lalito. Alcohólico, manejando. Yo tomo este auto el mismo día y se vende y nunca más yo te vuelvo a comprar una bicicleta. Tendrás que comprar tu auto cuando tú trabajes y sea mal. Está claro. No te lo estoy amenazando. No, yo lo vendo. Bueno, lo mismo ocurrió con mi hija. Yo a la primera vez que te noté a ti, con un halito de alcohol, yo vendo el auto. Y como ellos me conocen a mí, que yo sí lo hago. Papá, sí. Voy ahí donde fulana a cumpleaños. Anda a dejarme porque me voy a tomar una chela. Ah, perfecto. Está listo. Jorge los va a dejar. Yo los voy a buscar. O se viene el día siguiente con otros amigos, que sé. Pero, si no le rayas la cancha ahora a tus hijos que tienes que tener tu intimidad con tu mujer. Yo creo, mi opinión, es mi opinión. Yo no estoy dando una receta. A los hijos hay que rayar en la cancha siempre. Siempre. No todo el tiempo se les puede dar el gusto en todo. Cuando se les da el gusto en todo, los hijos pierden la perspectiva. Si hoy día tu hijo va a la cama a los cinco años y no permite que tú tengas una relación, justo esa noche, ponte tú, que tú querías amar y que estés con la bala a pasar con tus señores, y el cabrón se te va a meter en la pieza. No, pues compadre, supieras. Es que llora todo lo que tú quieras porque no te va a pasar nada. Pero ahí esta puerta está cerrada. Pero es difícil. Hay muchas mamás que dicen, no, claro, me dicen no. ¿Qué pena? No. ¿Qué pena? Me siento más tranquilo si se acuesta con nosotros. No. Claro. ¿Qué pena, José? Porque eso también, ojo con nuestros chiquillos, va limando la relación. Sí, y por eso uno tiene que estar... La va mellando, la va mellando, la va mellando. Los tuyos se meten a tu cama, sí. Sí, sí, se meten. Y además que tengo dos chicas, tengo una de dos años. Ah. No, está bien, pero para que regalone. Pero lo que hacemos nosotros es... Tú la puedes regalonear, viejo. Todo lo que tú quieras, lo que tú no puedes perder es tu intimidad. A eso voy. No, estoy de acuerdo. No estoy criticando nada. Nada. Van y se meten y después se van a acostar a sus camas. Pero de repente hay días en que se nos baja la cuestión, ya vengan y vemos una película. Y algunos se quedan. Pero igual lo que uno no puede perder es el estar consciente de generarse los momentos, Patti, porque si no los generáis... Mira, yo te voy a decir algo antes que terminemos. Yo he conversado con amigos míos grandes. ¿Por qué tú te pegaste en la nuca a tu mujer? Si tu mujer es buena, güey, ¿no? Una mujer es la raja, güey. Este huevo. ¿Por qué? Otra, güey. Se dio a unos puros cabros, güey. Yo era como cualquier cosa en la casa nomás, güey. Yo era el último. Primero el cosacito, después la bancarena, después aquí. ¿Sabes qué? Y yo como pelotudo... Ese tema está muy bueno. ¿Por qué uno fue infiel? Me incluyo. Lo vamos a tocar en el próximo día que le toque a la pata, ¿te parece? Me encanta el tema. Ha sido un programa sumamente entero. Oye, se le dio. Relajado, relajado. No, perdonen, porque no hemos reído mucho, pero yo creo que es bueno reírse también y llevarle alegría a lo que nos están pasando muy mal. Mañana nos vemos con Jordi, ¿ah? Sí, fuerza, viña. Estamos con ustedes. Fuerza, ya muy bien. Un beso. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!